Muy buenos días, colegas. Es un error estar legislando de esta manera. Es una traición a uno de los sectores que históricamente más ha apoyado a la izquierda mexicana y que sobre todo más apoyó en los momentos más difíciles al hoy presidente López Obrador, el sector científico, el sector académico, sustituir a los académicos, a los científicos, en los consejos, por la Guardia Nacional. Es una de las traiciones que van a pintar de cuerpo entero el extravío del actual régimen y que van a pintar de cuerpo entero el extravío de quienes aquí pueden prestarse a cualquier cosa. La reserva que acaban de aprobar, compañeras, compañeros, es una traición expresa a la promesa que le hizo el presidente al sector científico. El presidente les prometió que iba a tener el presupuesto más grande de la historia para el sector científico, que se iban a atender los estándares internacionales, que se iba a promover la ciencia y el compañero que vino a presentar una reserva vino a quitarle la palabra en términos reales al aumento presupuestario que debe tener. Nosotros estamos justamente presentando una reserva para garantizar la suficiencia presupuestaria del sector científico. La iniciativa, con todos los errores que hemos señalado, decía que el sector científico iba a tener por ley un aumento año con año en términos reales de su presupuesto. Bueno, hasta eso le quitaron ahora en las reservas. Es una verdadera desgracia para el país. Es una desgracia para todos los que tenemos hijos, para todos los que tenemos familia, que aspiramos muchos a que alguno de ellos decida que su vocación sea la ciencia y se decida quedar en este país, aportarle a nuestro país que tanta falta le hace en materia de patentes. Justamente que haya científicos para que no haya engañabobos, como el doctor Gatell, que con su pseudociencia le arrebató la vida a miles de inocentes en este país, como la doctora Elena Pérez Buya, que con su pseudociencia le ha arrebatado la vida a miles de inocentes en este país. Seguimos esperando sus ventiladores, seguimos esperando la vacuna patria, que ya se ha demostrado con la mutación del virus, con la demostración científica de la eficacia de las vacunas bivalentes, que los estudios que sustentaban ese planteamiento son obsoletos. Pero aún así, el reemplazar científicos por burócratas nos lleva al extravío al que hoy estamos. Pero también 22 horas de sesión y la defensa que han dado aquí las compañeras y los compañeros frente a todos los temas, frente a todo el atropello, es una lección de dignidad, es una cuestión que nos debe de hacer sentir muy orgullosos y que debe de ser un punto de partida para que quienes creemos en la posibilidad de que este país se vuelva a reconstruir y alcanzar un mejor futuro tenga esperanza. Particularmente quiero destacar aquí como coordinador de la bancada naranja a mi compañero Mario Rodríguez, que ha estado en la comisión, que ha estado presente junto con un grupo de trabajo plural en el que está el diputado Romero Hicks, en el que están diputadas y diputados de todos los partidos, que han estado, no se ha ido en toda la noche el diputado Mario Rodríguez. Y aquí estuvo el fin de semana entrevistando aspirantes a los órganos internos de control y ha estado en todas las sesiones de parlamento abierto. Aquí dicen, escuchamos a todas las voces, las escucharon pero no les hicieron caso, todas las voces fueron escuchadas para traicionarlas, como lo han hecho con la Guardia Nacional, como lo han hecho en todos los temas, con el sector cultural, con todos los sectores que llevaron a ese movimiento al poder y que hoy han apuñalado desde el poder, porque comportarse de una manera servil, de una manera totalmente entregada al régimen, es la traición más elemental a la vocación progresista. Ojalá que las niñas y los niños que hoy están siendo mutilados en sus derechos, en el derecho humano a la ciencia que justamente se establece, en una ley que no tiene ciencia, estén viendo este testimonio también de diputadas y de diputados que quieren para ellos un mejor México. Felicidades, Mario, por no cansarte, por no dejar de dar la pelea, por ser un ejemplo para nuestra bancada y para este Congreso. Y compañeras, compañeros, ya sé que van a probar cada barbaridad que se les ordene. Eso es algo que va a pesar en la conciencia de ustedes y es algo que no se les va a pagar ni con una reelección, ni con una candidatura, ni con ningún favor que les puedan prometer desde el poder. La dignidad no se traiciona, no se vende en pedazos y va a ser muy lamentable para todos ustedes el grado de descomposición al que han llegado. Estas son las 24 horas más negras en la historia reciente del Poder Legislativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.